La vida ya está más quisiera Sabes que te quiero, que soy tan tuyo hasta que un día me vuelas De la vez que me hagan tu mañazo, mi amor Hoy tú a mi beso, por esas cosas que tú haces conmigo Hoy tú a mi beso, por esas cosas que tú haces conmigo Hoy tú a mi beso, por esas cosas que tú haces conmigo Hoy tú a mi beso, por esas cosas que tú haces conmigo Hoy tú a mi beso, por esas cosas que tú haces conmigo Aunque a tu lado no me pueda ver Con tu rey Hoy tú a mi beso, por esas cosas que tú haces conmigo Y el cambio se dé un castigo, mire, pues así lo hace el líquido. Muestra tú, como te ríes, tú eres azul, y la esperanza que yo he puesto en ti, como no quiero en ti creer. Muestra tú, como te ríes, tú vas a ser, y aunque a ti te siente quise ver, aunque a tu lado no te pueda ver con tu mujer. Muestra tú, como te ríes, tú vas a ser. Muestra tú, como te ríes.